Un esfuerzo, sacrificio, perseverancia y mucho humildad Aquí está la artista que le canta el amor Matineira, la voz de la simpatía total ¡Qué baile! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! Y dice Estoy llorando porque te vas y no me dices por qué Seguramente con otro amor tú te estás marchando Yo no te culpo, dime maldito, vente que seas feliz Adiós le pido, tu buena suerte, hemos terminado Payuelito, payuelito, se cambian lágrimas Payuelito, payuelito, quítame este dolor Payuelito, payuelito, se cambian lágrimas Payuelito, payuelito, quítame este dolor Como goza, Patricia, Yuli, en todo Brasil Mis amigos de San Pablo, Puerto Quijarro La gente bonita del río de Janeiro Puerto Brincado José ¡Vávanse! 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 ¡Así! 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 ¡Así mi amor! ¡Con cariño! Estoy llorando porque te vas y no me dices por qué Seguramente con otro amor no te estás marchando Yo no te culpo, dente maldito, vente que seas feliz Adiós le pido, tu buena suerte, hemos terminado Payuelito, payuelito, se cambian lágrimas Payuelito, payuelito, quítame este dolor Payuelito, payuelito, siga mis lágrimas Payuelito, payuelito, quítame este dolor Solo tú sabes mi dolor, mi sufrimiento Compañero de mis lágrimas Payuelito, cálmame este dolor Payuelito, payuelito, se cambian lágrimas Payuelito, payuelito, quítame este dolor Payuelito, payuelito, se cambian lágrimas Payuelito, payuelito, quítame este dolor Mis amigos de Chiclayo, Blas Valleque, mis amigos de Trujillo Guamachuco, nos busco la libertad, así llegamos a Barranca, Guacho, Paula La gente bonita del corte, que bailen, que gocen, que tomen y que se muevan Ha sido la rondita, ha sido la rondita, ha sido la rondita Rondita, 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 rondita La tireira, la voz de la simpatía total Y siempre, tuve ir a producciones, imponito calidad, que es el estilo que te gusta Música 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 Música